Silvio Micali es un profesor de informática en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y fundador de Algorand. Recibió el premio Turin en el 2012 por sus contribuciones fundamentales a la teoría y la práctica de la computación bipartita segura, el dinero electrónico, las criptomonedas y los protocolos de cadenas de bloques. Esto lo convierte en uno de los principales creadores de la criptografía del mundo. Algorand se inventó para acelerar las transacciones y mejorar la eficiencia en respuesta a los lentos tiempos de transacción de Bitcoin y otras cadenas de bloques. Algorand está diseñado para que haya tarifas de transacción más bajas, así como para no minar, como el proceso de uso intensivo de energía de Bitcoin, ya que se basa en un protocolo de cadena de bloques de prueba de participación puro sin permiso. Algorand es una red autosuficiente, descentralizada y basada en blockchain que admite una amplia gama de aplicaciones. Estos sistemas son seguros, escalables y eficientes. Todas las propiedades críticas para aplicaciones efectivas en el mundo real. Algorand admitirá cálculos que requieren garantías de rendimiento confiables para crear nuevas formas de confianza. Algorand se encuentra en 22 centavos, tiene un diminuto market cap de 1.5 billones de dólares. En el periodo de 24 horas ha tenido un volumen de 34.4 millones de dólares. Su all time high fue de 3 dólares con 23 centavos. Se encuentra en la posición número 27. En el periodo de un año ha perdido su valor o el precio de la moneda 83.7%. Monedas de circulación es de 7.1 billones de monedas. Su suministro máximo fijo es de 10 billones de monedas. Esto que está aquí es el valor de su market cap completamente diluido que es de 2.2 billones de dólares que no está nada mal. Esta área de aquí fue cuando Algorand registró su all time high que fue exactamente en junio 21 del 2019 que registró los 3 dólares con 22 centavos. Ok, so aquí es donde nos encontramos ahora con ese descuento del 83.71% que si compramos a este precio de 22 centavos mi gente básicamente estamos comprando en la área de dos años atrás pero yo considero de que Algorand puede visitar la área de los 14, 13, 15 centavos mi gente. Ok, quiero mostrarles esto de cómo se comportó el precio de Algorand en el año 2021 y básicamente se comporta paralelamente al precio de Bitcoin. Si el precio de Bitcoin sube, el precio de Algorand sube. Si el precio de Bitcoin baja, el precio de Algorand baja. Ellos se mueven paralelamente mi gente. Vamos a ver qué sucede cuando el precio de Bitcoin explote. Yo estoy obviamente seguro de que Algorand su precio va a explotar paralelamente con el precio de Bitcoin. Familia, este video no es asesoría financiera. Antes de comenzar con esta predicción de los precios futuros de Algorand, quiero pedirle dos cosas. Si usted tiene una criptomoneda que usted desea que yo haga un análisis, déjeme saber el nombre de la criptomoneda en la área de los comentarios. Si le gustó el video, denle like y déjeme saber la razón por la cual a usted le gustó este video. Si no le gustó el video, denle no me gusta, pero lo más importante mi gente es que me deje saber la razón por la cual no le gustó el video. Quiero compartir dos actualizaciones que me gustan de Algorand. Una de ella es que ellos agrandaron el espacio de bloque por cinco veces, que en palabras sencillas, mi gente, esto lo que quiere decirles es que ahora Algorand va a ser capaz de hacer seis mil transacciones por segundo. Estaba leyendo de que ellos quieren agrandar el bloque para poder hacer 60 mil transacciones por segundo. Otra cosa, ellos hicieron una actualización que se llama Algorand State Proof. Esto básicamente es una cobertura ante ataques cuánticos mi gente. Para poder hacer un ataque cuántico se necesita una supercomputadora cuántica que lo que hace este ataque es distorsionar básicamente toda la cadena de bloque y Algorand tiene esta cobertura dentro de su protocolo, que esto es algo muy importante el mencionarlo. Ok mi gente, Algorand se encuentra en 22 centavos, monedas de circulación son de 7 billones, 126 millones 143 mil 689 monedas. Tiene un diminuto market cap de 1.5 billones de monedas, Altam High fue de 3 dólares con 23 centavos y cuando registró este Altam High de 3 dólares con 23 centavos el Altam High market cap fue de 23 billones de dólares. Siempre me gusta compartir los market cap de sus Altam High para poder hacer esa comparativa cuando les muestre ahora las tres predicciones que les tengo en cuanto a este protocolo. Mi gente, yo estoy muy optimista con estos tres precios mi gente, porque yo considero de que Juan tiene muchísimo para ofrecer y muy fácilmente puede alcanzar un precio de 4 dólares dólares con 69 centavos en una predicción conservadora, puede alcanzar 5 dólares con 43 centavos en una predicción moderada e incluso puede alcanzar mi gente una en una predicción parabólica un precio de 6 dólares con 14 centavos. Mi gente, esto lo que significa es bien sencillo que usted si invierte a este precio, usted va a multiplicar su inversión por 21.3 veces mi gente si Altam High alcanza un precio de 4 dólares con 69 centavos que equivale que Altam High solamente va a alcanzar un market cap de 33.4 billones de dólares. Altam High yo lo he utilizado en una plataforma económica, una plataforma segura y una plataforma veloz mi gente. Yo lo considero. Y para las personas que aún no han visto este tipo de videos que yo estoy haciendo con todos ustedes, esta calculadora es bien sencilla de interpretar. Lo que significa es que si usted invierte 200 dólares a este precio de 22 centavos y Altam High alcanza un precio de 4 dólares con 69 centavos, eso equivale que su inversión más ganancia sería de 4 mil 263 dólares mi gente. Si Altam High alcanza los 5 dólares con 43 centavos su inversión sería con la ganancia de 4 mil 936 dólares. Si Altam High alcanza los 6 dólares con 14 centavos su inversión sería con la ganancia de 5 mil 581 dólares. Como siempre les digo, ponga el video en pausa y analice en qué bracket usted pertenece y va a saber cuánto va a ganar inversión, con más ganancias dependiendo al precio que Altam High alcanza. Ok, mi gente nos vemos en el próximo video, bendiciones, éxitos y peace. ¡Gracias por ver el canal! la 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 ¡Suscríbete!